La Iglesia Católica está siendo coherente con la ética de Jesús y el mensaje del Evangelio, al igual que Jesús ha hecho una opción preferencial por los pobres y oprimidos, es decir, por la justicia social, según el teólogo Moisés Mercado. Ellos han venido sosteniendo una coherencia con su discurso, con un discurso que asume, digamos, estar al lado del pueblo, al lado de los oprimidos, de los pobres, y es evidente que este comunicado que ha lanzado la conferencia episcopal sigue coherente con el mensaje de Jesús y con el mensaje del Evangelio. Una de las palabras que más se repite en este comunicado es la palabra justicia, incluso en el orden que es colocado en el comunicado, siempre va la palabra justicia, primero que la paz, primero que la reconciliación, primero que el perdón. Entonces, está claro que para la conferencia episcopal, primero es necesaria la justicia y la verdad, para que luego exista perdón y exista también reconciliación. Mercado dijo que el más reciente comunicado solamente demuestra que está haciendo una lectura correcta de la realidad nacional y política nicaragüense, y que ese conocimiento le permite discernir los signos de los tiempos y aportar desde su compromiso ético y moral a orientar al camino correcto para la solución pacífica y cívica de la crisis. Todos los sectores del país, tanto partidos políticos, organizaciones sociales, movimientos, incluso el sector evangélico que no está alineado al poder político de este gobierno, reconoce la labor que la conferencia episcopal está haciendo. Y creo que también es importante que así también, como la Iglesia Católica se posiciona de forma firme y contundente, también lo hagan otros sectores religiosos, porque es su deber. Es un deber ético, moral, estar a favor de los pobres, de los oprimidos. La conferencia episcopal está clara de la situación que estamos viviendo los nicaragüenses. Está clara de que hay una grave situación económica, está clara de que hay censura en los medios de comunicación, está clara de que no hay respeto a la propiedad privada, y todos esos aspectos los está mencionando ahí la conferencia episcopal. En el comunicado dejan claro que apelan a que el gobierno pueda ser sensato y humilde para facilitar el proceso para esa salida pacífica y cívica. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.